Un saludo para mi gente de Latina Estéreo de parte de Junior Jiménez de aquí de Nueva York y a todos los oyentes que lo oyen a través de las redes en todo el mundo, a ver si se acuerdan de esto ¿Te acuerdas de eso? Y aquella que dice Saca la malicia de tu casa, tira lo más lejos lo que no Para que tú veas lo que pasa, para que tú voces como yo Saca la malicia de tu casa, tira lo más lejos lo que no Para que tú veas lo que pasa, para que tú voces como yo